Permanente, en el orden del día había 28 puntos, esperaba que fuera bastante larga por tanto, pero cuando pasaban unos minutos de las 4 de la tarde, justo cuando arrancaba esa sesión, pasaba esto. El punto 1, por acuerdo... En relación al orden del día, presidente. A ver, señora portavoz. No, quisiera anunciar, quisiera anunciarle la retirada de algunos puntos del orden del día por parte del Grupo Socialista. Señor presidente, nuestro grupo, conjuntamente con el Grupo del Vasco, vamos a retirar... Nuestro grupo, de acuerdo con el grupo mixto, vamos a retirar... Esto ha afectado tanto al contenido como al orden de los debates de esta disputación permanente y me gustaría brevemente fijar posición sobre lo que se ha producido en este momento. Le voy a conceder un minuto, pero le puedo decir que, claro, los grupos son los dueños de las propuestas, las proponen y las retiran cuando les parece conveniente. La Junta de Portavoces ha quedado claro y demostrado que es costumbre inveterada en este Parlamento que el orden de debate en la diputación permanente se corresponde con el orden de registro y que, por tanto, el respeto a las normas y procedimientos del Parlamento hace que ese tema ha dejado claro. Algunos parece que prefieren anteponer un titular en informativos a la defensa de los intereses de los colectivos... Señor Portavoces, no vamos a abrir un debate político en este momento. La estrategia de los grupos de la oposición para adelantar ese debate que había generado tanta expectación, la máxima, el que iba a tratar la petición de comparecencia del presidente Rajoy por ese caso Bárcenas. Al final, ese debate ha durado una hora y este que les vamos a mostrar a continuación es un pequeño resumen de las distintas intervenciones. Si no tiene nada que ocultar, no entendemos cuál es el problema que tiene para comparecer ante la Cámara. Digan ustedes la verdad. Y si no lo hacen por ética, pues háganlo por patriotismo español. En el mismo momento que se está debatiendo en esta Cámara una ley de transparencia, en la calle la sombra de duda aumenta. Hagan lo que en Cataluña se ha hecho, que el presidente del gobierno de la cara comparezca ante esta Cámara. Este país no está para maniobras de distracción ni para políticas de la avestruz. Eso hoy no vale. No es cuestión de ganar tiempo. El tiempo aquí no va a arreglar las cosas. Va a ser peor. Cuanto antes venga esta Cámara, creo que es mejor. No dejen ustedes que crezca entre los ciudadanos esa idea tan consagrada en nuestro país, porque está en nuestro refranero, que es que quien calla, otorga. Los ciudadanos están suficientemente cabreados con la crisis económica como para que encima tengan la sensación de que desde el gobierno le están tomando el pelo. Ahora que el problema ya les ha desbordado, lo único que pueden hacer es callar como muertos lo que no han sabido explicar como vivos. Parece que al señor Barcenar le han salido nuevos abogados. Cada uno de ustedes han retirado casi todos los puntos del orden del día. Retiren también este. Este es el que tienen que retirar, porque de lo contrario, ustedes se habrán convertido en rehenes, en abogados, en defensores de la causa de un señor que ya no tenía quien le defendiera. Lo que acaban de ver ha sido, digamos, una primera parte de ese intercambio de argumentos, pero después Alfonso Alonso ha ido contestando uno por uno a todos los portavoces y algunos de ellos pedían después el derecho a réplica. Lo que no es razonable es que no se le conceda credibilidad y no se defienda la dignidad del presidente del gobierno frente a las acusaciones que realiza un delincuente. Ha hecho una intervención usted patética, acusando a la oposición de que hace el juego al señor Bárcenas, que efectivamente es un delincuente, señor Alonso, pero es que es su delincuente. Sabe usted, no es nuestro, es el suyo. Señora Lozano, y la verdad es que me sorprende verla aquí porque yo esperaba a la señora Diez, pero es cierto que como vamos a hablar del pasado, a la señora Diez no le gusta mucho hablar del pasado. Da idea del estado de postración en que se encuentra, que se atreva a pedir explicaciones de que no esté aquí mi portavoz, cuando quien tendría que estar aquí desde hace muchos días es el presidente del gobierno. No sé si tengo que responder al señor Bosch que dice que no es patriota, no es patriota ningún día, salvo el día que pagan del Congreso de los Diputados la retribución constitucional, porque ese día sí la cobra. Lo que lo puede asegurar que nosotros no recibimos son sobres de dinero negro a cargo de sobornos o de actuaciones o de adjudicaciones ilegales. ¿Qué legitimidad tiene usted, señor Lara, de Izquierda Unida, un partido que dice que lucha contra el fraude fiscal pero no paga los impuestos? De un millón doscientos mil euros a la seguridad social, la mitad son de intereses de mora y son de recargos. Es bueno sonreír tanto cuando otros sí han recibido sobresueldo. ¿A qué duele, verdad? ¿A qué duele? ¿Duele cuando uno les pone el espejo? ¿Duele cuando hablamos de lo suyo? Claro que duele, ¿no? Pero en cambio es muy fácil pegarle al Partido Popular, sacudirle todos los días.